El esfuerzo que han hecho por estar hoy aquí, sé que muchos vienen de muy, muy, muy lejos. Buenos días y sean bienvenidos a este foro, Tratado de Libre Comercio con una visión hacia el futuro. Mi nombre es Christian Kim, soy youtuber, también socio, fundador y CEO de Momento Inmuebles. Yo vengo a dar difusión a todo lo que se ha platicado en este evento tan importante, teniendo más de 10 millones de suscriptores y 40 millones de impactos mensuales en tan solo Facebook. Y bueno, platicarles un poquito sobre mi experiencia como coreano emprendedor aquí en México. Yo empecé a hacer videos aquí en México hace 6 años, yo apenas tengo 6 años en este bello país, y México me ha acogido de la mejor manera. Empezamos con videos de gastronomía mexicana, de la cultura de viajes, después empezamos a emprender como buen coreano, quisimos implementar tecnología a lo que son las ventas de inmuebles, hicimos recorridos virtuales de casas de lujo, llegamos a vender 320 millones de pesos en inmuebles en tan solo un mes, de ahí es donde nace Momento Inmuebles. Ahora es una empresa muy establecida, y en conjunto con el banco más grande de México, que es BBVA, hemos lanzado el proyecto en la Torre de Reforma, bueno, son cosas que me han dado la oportunidad que este bello país que es México. Somos la única inmobiliaria que conjunta a los desarrolladores inmobiliarios, las instituciones financieras, notarías y el cliente final, designando a un concierge inmobiliario al cliente que le da seguimiento a todos los trámites involucrados en la compra de su hogar al cliente sin costo alguno. Bueno, hicimos esto para proteger al cliente que por primera vez ha decidido invertir en un espacio seguro para ello, que es su hogar, de posibles estafas y confusiones que puede tener un comprador sin experiencia. Es una manera en la que hemos logrado fusionar tecnología y la gran fuerza de ventas que tenemos aquí en México para lograr algo muy novedoso. Como empresario coreano joven aquí en México, teniendo decenas de millones de impactos en las pantallas dentro de las casas mexicanas, seguiré tratando de ser un ejemplo de un coreano trabajador aquí en México y bueno, recordemos Corea y México somos socios estratégicos y tenemos que recordar que somos también los coreanos y mexicanos en tierra, trabajando arduamente en conjunto lo que ha fortalecido y seguirá fortaleciendo el comercio entre ambos países. Muchas gracias por su tiempo. Gracias.